Nos surgió la idea de intentar ver cuál era la presentación del COVID prolongado en nuestra población. Como somos, en realidad somos dos los médicos que estamos dentro del grupo de investigación, que trabajamos viendo pacientes con COVID o que hayan tenido COVID, es que se diseñó esta encuesta o este cuestionario para que la gente voluntariamente responda y de esa forma recolectar más datos de lo que podíamos juntar Pablo, Laveo, Geascochea y yo nada más en el consultorio. Bien. Doctor, seguramente todavía no tienen hecho un estudio exhaustivo de las respuestas de quienes están participando de este cuestionario, pero a modo de ejemplo nos puede contar cuáles son los síntomas más recurrentes que persisten en la gente que tuvo COVID. Bien, sí, los síntomas más recurrentes son primero algo que se llama astenia, que es una debilidad que le queda en el cuerpo persistente y que no le permite retomar la actividad física o la actividad incluso diaria que tenían habitualmente. Después hay pacientes que presentan dolores articulares e inflamación articular también que recurre en el tiempo y que persisten y dudan mucho en el tiempo. Hemos tenido chicos con problemas cardíacos, gente deportista que quedó con inflamación del corazón, algo que se llama miocarditis. Después agitación o disnea, hay gente que después de haber cruzado COVID no puede subir escaleras, como llega a un piso y quedan totalmente agitados y bueno, uno los estudia, el corazón está bien, el pulmón está bien, no están anémicos. Entonces esto, digamos, no hay una causa real y todavía no sabemos cuál es la fisiopatología, es decir, qué es lo que lleva a que estas personas que causaron COVID tengan esos inconvenientes. Claro. ¿El tema del gusto, del olfato también? En general eso se recupera porque es un proceso inflamatorio y un daño que genera el virus mismo sobre líneas nerviosas, digamos, principalmente que suben desde la nariz hacia el cerebro y de las neuronas que comandan o que nos hacen sentir los gustos. Y eso al desinflamarse se recupera, hay gente que demora más, hay gente que demora menos, hay gente que queda durante un tiempo más con alteraciones en el gusto o en el olfato, pero lo que hemos visto es que la mayoría eso ha recuperado. Pero bueno, eso lo, insisto, la cantidad de casos que yo he visto son mucho menor a los dos mil y pico que queremos reunir para que nos digan ellos, como están hoy, seis meses después, por ejemplo, de haber cursado COVID. ¡Gracias!